¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a analizar hoy un vídeo de Jordi Wilde, acaba de subir al podcast que se llama Los calvos podrían dejar de serlo. Es una noticia de la posible cura de la calvicie como tantas hay de cada año salen unas, que si las células madre, que si tal ojalá, ojalá salga la verdad. Y vamos a analizar el vídeo porque está interesante Hay una molécula que estimula el crecimiento del cabello de los humanos y su descubridor, el científico Maxim Plikus, que por cierto tiene nombre que parece inventado es Maxim Plikus, o sea, ese es el que se puso en el Fortnite, no me dejaba o sea, él se llamaba Antonio Gutiérrez, pero le pusieron Maxim Plikus, tío, Plikus cree que se podría administrar directamente en el cuero cabelludo o administrarse es que no quiero decir la palabra porque es la palabra maldita ¿Cómo? Perdonadme, ¿eh? ¿Cómo vacuna? Para acabar con la alopecia, la molécula Scoop3 sería administrada por esta vacuna Scoop3, 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 que mencionaría el ARN de las células y haría que estas producieran la proteína que desencadenaría el crecimiento del nuevo cabello o sea, sería una especie de vacuna que permitiría, pues, la regeneración del cabello ¿Y ya está? No, aún no está, eh, se está investigando No, 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 digo, y que habría efectos colaterales No, no, yo creo que no quiero hablar de eso Yo os presento la noticia y se rompáis vosotros O sea, yo no digo nada, ¿vale? Esta posible futura vacuna podría estar lista de unos 15 a... de 5 a 15 años Tampoco se sabe exactamente si va a ser posible 15, 20, ya Sí, ya, vamos tarde, vamos tarde Y no sabe si podrá llegar a comercializarse inhumanos Bueno, otra noticia, como siempre, igual que la de las células madre Que si iban a sacar un... para clonarte el folículo, ¿no? Que ya solamente sacándote uno Que ya se iban a acabar los injertos Que sacándote un folículo iban a clonarlo Y te iban a poder poner sin límite Y siempre al final pasa algo que no pueden... En 10 años va a estar, en 20 años va a estar Y luego al final siempre se retrasa O no pueden sacarlo en humanos Y... bueno, a ver La verdad que quien saque la cura real Se... se forrará Y es interesante este vídeo porque hablan sobre el finasteride Y es lo que quiero... quiero dar mi opinión también Porque yo lo estuve tomando dos años Uno o dos años Y vamos a ver esa reflexión que hacen Dima que más del 50% de los hombres Sufren de calvicie entre los 40 y 49 años O sea que los 50 vuelven a crecer Pero de los... No, supongo que es en el sentido de que ya es... O que ya está claro Se confirmó en Che Sebas Sabía que te iba a gustar No Pero de una cosa Es interesante Aparte de tu caso Pero es interesante Hombre, tú pones el... Me parece de verdad, en serio La vacuna que te curas No, yo no, no Y no nada más tengo a poner ese... Esa palabra para la gracia Es intocable ya Pues pones la jeringuilla El pinchazo El pinchazo El pinchazo que te vuelve a poner el pelo Hombre, llevamos muchos años luchando contra esto Yo creo que si lo pillas a tiempo Y hay formas Turkish Airlines y todo eso Y hay... ¿Cómo se llama? No es broma esto La pastilla esa que mucha gente se toma Sí, pero eso sí que trae cosas un poco chunguis ¿Cómo? Pero esterine Eso, pero... No, pero... No, no, un podcast Vi el otro día Hace como un mes De un tío Que evidentemente no será la mayoría Pero como el finasteride Sí Le jodió la vida Pero que le ha dejado O sea, con problemas de impotencia No, pero seamos... Espera, espera, espera Esto es mentira Seamos sinceros ¿Alguien de aquí ha tomado finasteride? Sí, sí, sí Ahora iba a decirlo Pero no, pero mentira no No, no, tío Vale, Nacho también Y mira que Nacho tiene una madre Pero escuchad una cosa Los efectos negativos no son al 100% Es uno de cada... Ahora te iba a decir esto Pero también los posteriores Bueno, mi madre es peluquera Y se obsesionó La ironía es increíble Se obsesionó que me lo tomara Yo no quería Bueno, fui ahí al médico Y me lo recetaron Y, claro, antes miras por internet Y ponía Puede causar impotencia Y claro, yo en plan Yo no me voy a tomar esto ni loco Es al médico no sé qué Y el médico Y aquí por eso digo Es mentira lo que está diciendo Yo no lo digo yo No, ya, ya Es algo El médico me dijo Bueno, la médica La médica no Me dijo Solo pasa primero Ah, en un 1% Bueno, a mí no me pasó Y yo lo importante era Vale Si me lo tomo y me pasa Luego si dejo de tomarlo Vuelvo a estar normal Y me dijo Sí, vuelves a estar normal Por tanto Pero el médico no es Dios O sea, el médico es que no se actúa Vale, mira la cara que se le ha quedado Pues aquí mi experiencia Yo sí tuve efectos secundarios Yo la estuve tomando dos años Y sí que noté una falta de líbido Una falta de líbido Y no creo que fuese psicológico Porque dicen Hay tanto debate con esto Que si es psicológico Que si a algunos sí A otros no Es verdad que mucha gente Parece que no le afecta Pero a mí me afectó A mí me afectó Y sé mucha gente que le ha afectado Ahí están los foros Ahí están las experiencias Mismamente lo que ha dicho ella Leo Que te puede pasar Y ya me da igual Si fuese lo mío psicológico o no Me pasó Entonces Ya simplemente El hecho de estar tomando una pastilla Que es una pastilla Que te bloquea una hormona La alfa 5 reductasa Creo que es De la dihidrotestosterona O sea Simplemente Estar tomándote a diario Una pastilla No me parece Que te bloquea las hormonas No me parece Nada saludable Ni nada Cómodo Y Es la triste realidad De que Si te haces un injerto Te la tienes que tomar La mayoría de los Cirujanos médicos Te dicen que te la tomes O si no Se te va a volver a caer El pelo Tu pelo nativo Se te seguirá cayendo Así que Es verdad que no hay una solución Si hubiera una solución No habría calvos No habría micropigmentación Y Y eso Yo quería hablar de este tema Porque tenía un vídeo Dedicado al finasteride Que no lo subí al final También por un poco de vergüenza No lo subí Pero Pero hay que hablar de este tema Y por qué yo decidí La micropigmentación Y Y la aconsejo La aconsejo a todo el mundo Ya no porque Yo la haga Sino porque Para mí es Es una solución Que Te quita mucho dolor de cabeza Así que es verdad Que no es El trasplante Si quieres tomar pastillas Y Y tener pelo Sabes que te estás Bloqueando una hormona Y Que no debe ser nada O sea No debe ser nada bueno Para el cuerpo hacer eso Vamos a seguir viendo ¿Qué pasa si te pasa si te pasa si te lo dejas de tomar Tú vuelves a como se va a ser la primera persona por la calle Una pregunta Esto me va a poner la pincha Yo no me atrevo Yo no me atrevo Tampoco a destruir El testimonio de una persona Que Ah pero te crees más Uno que está diciendo Sí Tengo este problema Por culpa de eso No En vez del médico Al médico tampoco Pero que no solamente es Es el relato de una persona Que yo conozco varios Y hay varios foros Y vi un Un En inglés Como un Digamos Un estudio En el que decían Que incluso Puedes No recuperarte Como estabas antes O sea Que había gente Como que sí Que se había quedado Jodida para siempre Entonces Eso es un tema Ya bastante fuerte Que 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 además Es que También leí Que esta pastilla La utilizan Los que tienen cáncer de próstata El El Proscar Me acuerdo Que el Proscar Podías Partirlo en cuatro Y era como tener Cuatro Finasterides A mitad de precio Que también Lo Lo tomaba yo así Entonces Aquí lo que dice José Vas De Que te fías Más de uno Que lo dice Que de un médico Pues El que lo dice Si ha salido El chaval Hablando Diciendo Que le pasa eso No va a decirlo Porque sí Porque no quiere Que tomes El Finasteride O sea Está dándote Un consejo De que A él le ha pasado eso Y que no lo hagas Por mucho que te diga El médico No me equivoco Afecta la Di Testosterona O Testosterona Que es Una Afecta a varias cosas Que también En teoría Te puedes correr más De volumen Hay cosas Hay muchas cosas Ya no me acuerdo Eso funcionó Ya no me acuerdo Tomé De tres a seis meses Vale Yo eso no lo noté Tampoco Estaba combinado Con un líquido Que te ponías Y el Minosidil Y yo lo dejé Porque comencé a salir Bueno A vivir Con mi Como una exnovia Y era en plan Igual que el minosidil También he escuchado Que puede afectar Al corazón Porque es como Como que te hace Que la sangre Vaya ahí más Y por eso Se te frena También la caída Pero Como que afectaba No sé si era El minosidil En pastillas No Sí El minosidil En pastillas Que afectaba Al corazón También Así que yo igual Yo opté por la micro Y dejé de De tomar nada En el caso De estar con una chica Y antes de irme a dormir Ponerme aquí Y también la pastilla Me daba mucha rabia Al tener que tomarme Algo diario Ya tío Pero no crees que igual No se puede tampoco Acreditar Quiero decir Que a la gente Con una genética X Que igual no se lo mejor En el mundo Que le puede pasar Que al final O sea Yo por lo que tengo entendido Hay una relación Entre calvicie Y esta dihidrotestosterona Que por eso Muchos culturistas Que toman testosterona Exógena y tal Se van quedando cargos No todos Evidentemente Hay culturistas con mata Pero fijaos Que lo más habitual Es ver a un tío Muy mazado Y que antes no lo era Y empezó Y si desde luego Tenía los genes para serlo Diez años antes ya A tomar por el culo Y en teoría El Finasteride Finasteride Lo que afecta Es eso Y se impide la conversión De testosterona Di hidrotestosterona Claro Y eso en teoría También va por el tema De la potencia A ti no te afectó nada Cero A ti Nacho Cero O sea no te has tenido Una pequeña disminución De líbido De potencia Hablaban del líbido Habían varias cosas Si las típicas asociadas A la testosterona Parece Nada a mi me impactó bastante El testimonio Evidentemente sale Yo lo que creo Es que O ya lo tenía antes O simplemente Por edad Le ha pasado Y no Por edad De que era su evolución Claro Si se empieza a tomar La pastilla Pero si que tiene Mucha vez Sabe tomar Y sigue siendo Pero tiene En un podcast Es que no quiero decir El podcast Porque no me acuerdo Exactamente del nombre Diría que es curioso Del todo O sea tiene Tiene mucha fama Por eso Este medicamento Yo no me acordaba Del nombre exacto Pero si El medicamento Del pelo Y que afectaba Me gustaría saber Cuál es el podcast ese Porque me gustaría Verlo y analizarlo También Un tema mental De obsesión De cuando vas al tema Te obsesionas Tengo que disfrutar En Seinfeld Hay un episodio Que le pasa a George Y a Seinfeld Que se empieza a obsesionar Con el momento ese Que no se levante Le pasa a George Ah vale Si que le acaba pasando A Seinfeld Que come mango Y de golpe Exacto Es decir Pero a él le pasa A Seinfeld El problema ¿Por qué? Porque es obsesión Hombre Sobrepensar En todo el tema sexual Es lo peor ¿No? Como para que fluya O sea pero Ahí está esta pastilla Vale Ahora hemos visto Que el efecto secundario No os ha pasado Pero ayuda O sea realmente Se cae menos Ahí estaba en un proceso Que ya A mí me la subaba O sea era más Digo va Lo voy a hacer Con mi madre Si que te lo frenas Quizás si que funcionó Pero ya te digo Al final me lo tomé Seis meses Y tú Nacho Claro tú no sabes Porque no ¿Cuánto hace que lo tomas? Mucho Mucho Años ¿Sí? Años ¿Y por qué no lo dejas? Porque Yo creo que O sea Seguramente Porque el dermatólogo Es Aparece El medicamento Que en mayor evidencia Tiene El que el cabello Se mantenga Y Él te habló El tema De la pichula Sí pero Eso es Es un Un sobre Muy Sí muy raro Muy raro O sea tú estás un poco Con Josebas aquí Muy raro Pero muy grave O sea si no digo Que no sea raro Pero cuando te da Es un miedo infundado O sea te imaginas Que ahora hay todo De gente que se compra Esto Y todos con pichulín Y el dilema Pichulín Era lo primero Que le pregunté A la mujer Y yo le dije Mira Yo siento esto Hombre Es Sí Que no es un tema Que te sientas muy cómodo En plan A nadie le importa Decir O sea me he roto el codo Pero la gente En plan Es que no se me levanta Pero yo lo que no sé Son los que van a la turkish Bueno Que ahora ya se hace aquí en España Si luego tienen que tomarse esto también Todos O sea es así O sea es como A ver puedes no tomártelo Yo sí que conozco gente Que no se lo ha dejado de tomar Y Claro el que te ponen De aquí De tu zona nativa De tu zona Donante Es verdad que en teoría No se va a caer nunca Aunque ahora Veo muchos youtubers Que dicen que sí Que se te cae Pero Si digamos que si es de Por aquí bastante abajo En teoría no se te va a caer nunca Pero tú Si estos no se te caen Pero estos de aquí Se te empiezan a ir cayendo Pues O necesitarás otro injerto O necesitarás tal O sea que si no te la tomas La pastilla El injerto Casi que no vale para nada Esto lo podéis ver en Gente como Los consejos de Michael O estos Estos Youtubers de De trasplante capilar Yo tengo amigos Que se van a ser otro man Pero quizás Le dijeran Porque se labra Si te lo haces Cuando tienes 50 Que ya se te ha estabilizado La caída Entonces sí Si ya se te ha estabilizado La caída Que ya no se te va a caer más Digamos que tienes 50 años Y solo tienes entradas Que dices Bueno se me han caído Un poco las entradas Me voy a poner Vale pues ahí sí Ahí sí que podrías Hacerte un injerto Sin Sin Tomarte la pastilla Porque ya se te ha estabilizado Pero Si con menos de 50 años No se te va a estabilizar La caída Incluso dicen Que a partir de los 50 Se sigue cayendo igual Ahora Creo que no Porque uno lo conoce mucho O sea No se ves que a llegar O sea No se ha hecho asumir Creo que no Ella dice que no Yo también conozco mucha gente Que me dicen No no sé quién toma O sea no sé quién se ha operado Y está muy bien Y digo Pero tienes que tomar pastillas Y me dicen No no Él no toma pastillas Él no toma pastillas Ya me lo ha dicho un montón de gente No pero él no toma nada Y luego voy Les pregunto Y me dicen Sí 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 que tomo O sea que La mayoría toma Dice que no Porque a lo mejor A esa persona No se lo ha dicho Pero cuando yo se lo pregunto Real le digo Oye Te has operado Tomas pastillas Y me dicen Sí Sí que me las tomo O sea que la mayoría Sí dice esto Se toma Aunque diga ella Que no No me fío yo De que no se las tomen ¿Sabes? Bueno a lo mejor Tiene tanto pelo Porque se la está tomando Tanto tiempo Diez años Dice Bueno eso el caso Yo no recomiendo Que la toméis Ya no porque yo Haga micros Y quiera que todo el mundo Se haga micros No Yo recomiendo no tomarla Por esos motivos Que a mí me pasó Esos efectos secundarios Y sí que fueron reversibles Pero El tomar una pastilla Que te toca las hormonas Y de por vida No lo haría Pensarlo muy bien Y Sobre todo Porque es que Que no con un No con un trasplante Ya lo solucionas Y a veces te destrozan La zona donante O sea que Hay muchos Contras en eso Y cada vez Más gente se está haciendo La micro Y es por todo eso Porque no es la solución real No existe la solución todavía Ojalá existiera Aunque yo me quedase sin trabajo Ojalá existiera Bueno Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!